La Iglesia de Jesucristo de los Santos Existen 142 conflictos sociales activos, de los cuales 95 son de carácter socioambiental El Estado peruano tiene toda la fuerza que necesita para enjuiciar a los pueblos cuando reclaman sus derechos Contra el gobierno y las políticas Tiraña Sonshiye presenta La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos